Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Diana Bolocó contestó lo que todos se preguntaban sobre el rol de Cristian Sánchez. ¿Qué dijo? Diana Bolocó reapareció en redes sociales para celebrar, ante sus casi 2 millones de seguidores, a su esposo, Cristian Sánchez, quien este miércoles cumplió 52 años. La figura de Chilevisión compartió un registro de su compañero de vida junto a la torta merecida, y agregó un sentido mensaje que no pasó desapercibido. Plantada en su perfil de Instagram, Diana Bolocó volvió a dejar claro lo enamorada que está de Sánchez, a quien conoció en 2001 y, desde entonces, son inseparables, habiendo conformado una de las parejas más sólidas de la escena mediática nacional, sumado a que tienen dos niños fruto de su amor, Facundo y Gracia. Hoy estaba pensando lo diferente que sería mi vida y la de los niños sin ti. Sería más compleja, menos luminosa y sin duda no tan feliz, partió expresando Diana Bolocó, permitiendo saber que Sánchez es el gran pilar de su familia. Tal vez no te das cuenta, pero con cada cosa que haces o dices lo simplificas todo, alegras los días y llenas la vida de risas y amor. Adoro tu simpleza, tu honestidad extrema, sin disfraces, tu falta de ego y tus esfuerzos constantes por reunir y por gozar de la vida, agregó Diana Bolocó. En esa línea, la famosa sumó, adoro como amas a tus cercanos y tu pureza de alma. Te amo y por favor no te vayas nunca porque no sabría qué hacer. Felices 52 que parecen 35, estás como quieres y lo sabes, feliz cumpleaños, mi amor.